Si usted recibió un activo por un divorcio en común y proindiviso o porque tuvo una sucesión y recibió con sus hermanos o los demás herederos un activo por participaciones o lo recibió por una dación en pago, está frente a la figura jurídica de un común y proindiviso que genera muchísimos problemas, sobre todo cuando usted recibe con personas que no conoce como es el caso de las daciones en pago, donde es muy difícil ponerse de acuerdo para poder administrar los activos y poder pagar los gastos que se generan para poder mantener en perfectas condiciones el activo que se recibió. Los fideicomisos mercantiles son la solución para manejar este tipo de situaciones cuando usted es propietario en común y proindiviso. Al constituir el patrimonio autónomo con el inmueble las participaciones quedan representadas en derechos fiduciarios. En el folio de matrícula inmobiliaria solamente hay un dueño que es el patrimonio autónomo y dentro del patrimonio autónomo se pueden establecer todas las reglas y condiciones de manera tal que si hay algún comunero que no cumpla con sus obligaciones o no pague su prorata para los gastos de administración, la cláusula puede perfectamente permitir automáticamente que esa persona vaya perdiendo participación en favor de los otros comuneros que sí cumplen con la obligación de hacer los pagos de mantenimiento del activo.